Hola amiguitos, espero que estén bien Pues hoy les voy a contar algo muy pero muy emocionante Tan emocionante que no me lo puedo aún creer Como dice en el título Conocí a Sebastián Villalobos, siiii Es que no saben quien es Sebastián Villalobos Es uno de los más grandes youtubers e influencers de hoy en día Algunos de ustedes se preguntarán amiguitos Que como conocí a Sebastián Villalobos Pues ya les voy a contar como yo lo conocí Pues yo estaba en el cumpleaños de la hermana de una amiga Y de repente que llega Sebastián a la fiesta Y yo wow, aquí está él, Sebastián No me lo podía creer amiguitos, si porque Encontrarme a Sebastián Villalobos en una fiesta así Es algo sorprendente Lo veía y no creía aún que fuera él Ahí en la misma fiesta donde yo estaba Si aún no me lo creo Ahí él frente de mí es algo Fue algo de otro mundo Y le dije a mi amiga Ese es Sebastián Villalobos Porque aún no me lo creía Y ella lo que me responde Si, mi hermana lo conoce Y viene ella y me lo presenta Fue algo extraordinario Amiguitos, le digo que Sebastián Es una persona muy divertida e interesante Imagínense que quedamos un rato echando bromas Y riéndonos de cada locura que hacíamos en la fiesta Cada uno de nosotros Lo que me refiero a cada uno de nosotros es La hermana de mi amiga A mi amiga Sebas y yo Nosotros cuatro Esa noche la pasamos fino echando broma en esa fiesta pues Hasta nos habló de sus nuevas metas Y de algunas nuevas ideas que tiene para su canal de YouTube Y me di cuenta que era una gran persona Y también una persona demasiado humilde Amiguitos, le tengo que decir algo Lastimosamente no pude compartir mucho tiempo con él No es porque se haya acabado la fiesta Ni tampoco porque me tuve que venir temprano Sino porque me desperté del sueño Si, lastimosamente fue tan solo un sueño Pero no puedo negar que si quisiera conocer a Sebastián Villalobo Y saber como es él Y hacerle unas cuantas preguntas Amiguitos, si les gustó este video Pues dale like, compártelo Y no se te olvide suscribirte Allá abajo en el botoncito rojo Que está de este lado Y activa la campana de notificaciones Para cada vez que yo suba un nuevo video YouTube te avise Pues como ya saben Deja manito arriba Deja tu comentario ahí abajo Y dime que te pareció este video Sígueme en Facebook como Starlit Sanabria Ya sabes, Starlit Sanabria Amiguitos Y también por último le quiero pedir Que si alguno de ustedes sigue a Sebastián Villalobo Pues háganle llegar este video Para que él también dé su opinión Y a ver si alguna vez podría Haciéndole un video Respondiendo algunas preguntas Pues amiguitos Chao Hasta luego Hasta un próximo video Y como siempre Nos despedimos con una música Y con un bailecito Perdemos 20 horas Peleando por el día Pero siempre sobran cuatro